Un beso furtivo, medidas venceros, ser sensible es durar la convicción. Un beso furtivo, un beso furtivo, medidas venceros, ser sensible es durar la convicción. Un beso furtivo, un beso furtivo, medidas venceros, ser sensible es durar la convicción. Un beso furtivo, medidas venceros, ser sensible es durar la convicción. Un beso furtivo, medidas venceros, ser sensible es durar la convicción. Un beso furtivo, medidas venceros, ser sensible es durar la convicción. Un beso furtivo, medidas venceros, ser sensible es durar la convicción. Un beso furtivo, medidas venceros, ser sensible es durar la convicción. Un beso furtivo, medidas venceros, ser sensible es durar la convicción. Un beso furtivo, medidas venceros, ser sensible es durar la convicción. ¡Gracias!